Con un disparo de escopeta a corta distancia fue asesinado el comunero Mapuche Rodrigo Melinao, de 26 años, que esperaba una resolución judicial en torno al juicio en su contra por ataques a carabineros en 2012. La familia del fallecido comunero acusa a carabineros del homicidio y asegura que no detendrá el asunto. La existencia de un delito de homicidio, donde la causa de la muerte es un disparo a corta distancia con un arma de fuego, específicamente una escopeta. El lunes pasado, los imputados por supuestos abusos sexuales menores del Jardín Infantil Tía Lucía en Puente Alto dejaron de estar en prisión preventiva y pasaron a tener solo arrastro domiciliario nocturno. Este miércoles, los familiares de los niños afectados llegaron hasta la Corte de Apelaciones de San Miguel para pedir que se revoque la medida y que los imputados vuelvan a prisión preventiva. Sin embargo, el Ministerio Público se opuso y el fallo le jugó en contra en una resolución que para la parte querellante es insólita y nunca antes vista. Yo como querellante me encontré muy solo representando a las víctimas de estos abusos sexuales, enfrentando al órgano persecutor que se transformó en un órgano defensor y al defensor privado. Esto es inaudito e insólito y nosotros tenemos que pedir que la Fiscalía Sur tome rienda en el asunto y no le puede dar la espalda a las víctimas. Una menor que estaba en un centro del Sename en Pichilemu sigue desaparecida y preocupa a sus familiares, quienes critican que la niña haya desaparecido de un reciente gobernamento. Primero que nada, se supone que un hogar tiene que cuidar a los niños como una niña de 9 años se la va a escapar del Sename, si de eso no puede ocurrir. ¿Qué hacen las tías? ¿En qué lugar están? ¿Qué hacen? No sé, no me explico porque si algo le llega a pasar a la niña, la culpa va a ser de mi mamá y que por qué se la quitaron y todo el tema.